Es que y tu mamá, es que y tu mamá, una vez más, yeah, una vez más Tal vez la vida juntos no tocaba, era una prueba desde arriba, ma Quizá él quería que aprendiéramos a amar, y esa misión está por terminar Puedes decirme cómo es que te sientes, tú logras ver a mí cómo me tienes Pues qué pasó con él juntos pa' siempre, te estás comiendo mi cuerpo y mente Puedes decirme cómo es que te sientes, tú logras ver a mí cómo me tienes Pues qué pasó con él juntos pa' siempre, te estás comiendo mi cuerpo y mente Siento un nudo duro en la garganta, se más pasa el tiempo y siento que no avanza Estoy bailado como el Himalaya, te lastimado eso ya no cambia Estoy fastidiado de tanto pelear, estoy cansado por dormir tan mal Me lastimaba la emocional, en automático mi mente está Creí que honestaba tiempo de cambiar, toda esta racha que no nos dejaba respirar Maldita sea que carajo hicimos mal, siempre te vi como si fueses mi otra mitad Fuiste y si eras mi versión pura en cuanto a lo demás, le diste sentido a esa palabra en general Quisiera ser lo que tú y yo éramos un tiempo atrás, sentir la vibra cálida que me podías brindar Tal vez la vida juntos no tocaba, era una prueba de de arriba más Quizá él quería que aprendiéramos a amar, y esa misión está por terminar Tal vez la vida juntos no tocaba, era una prueba de de arriba más Quizá él quería que aprendiéramos a amar, y esa misión está por terminar Puedes decirme cómo es que te sientes, tú logras ver a mí cómo me tienes Pues qué pasó con él juntos pa' siempre, te estás comiendo mi cuerpo y mente Puedes decirme cómo es que te sientes, tú logras ver a mí cómo me tienes Pues qué pasó con él juntos pa' siempre, te estás comiendo mi cuerpo y mente Ya no dejaste nada, estoy vacío, quisiera ser feliz y que no fueras el motivo Pero me va el espejo y solo yo confirmo, que solo contigo, es que yo sonrío Calama muy claro, tú quedas conmigo, qué es lo que tú piensas, no soy adivino Si no estás contenta, nena ya tú dilo, y aquí la dejamos, alguien por su camino Calama muy claro, tú quedas conmigo, qué es lo que tú piensas, no soy adivino